Bueno, me voy a traer al canal y esta vez les traemos otro recto, otro recto que no sé, no sé, en vocalizarlo, entonces esto va a ser un Si te ríes pierdes, este ahí fue mi primo que está grabando, y entonces que consiste, es decir, río o sonrío, tengo que tomar o resolver un poco de huevo crudo, a mi no me gusta el huevo la verdad, así que vamos para allá. Bueno, vamos a empezar de una vez, ya me dieron ganas de reírme, entonces ahí está, espero que no se me volví ahora, ah, por favor, me volví. Tengo algo para grabar, espérate, entonces empecé una introducción, entonces si me río o sonrío, pierdo, no sé cómo está viendo la conversación, entonces vamos a empezar. Voy al primero, va, vaya, el primer, el primer salmo, va. ¡Una, te reí! Ya llevamos apenas 50 segundos, ya me río dos veces, ganando ese bus. Esto no cuenta, va, esto ya, desde aquí empieza. Voy a entrar así. Voy a entrar así, ahora sí ya, serio, serio. Voy a entrar así. Yo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Se me está en el disco? ¿Se me está en el disco? ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete al canal! 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 ya queda poco bueno vamos a empezar con el bonus track, así que ahí vamos no, nada, risa, nada, risa vamos para aquí, estamos por el siguiente entonces sí, vamos a ver es como dice, dice o qué bueno a ver, ahí va, está el último video que tenemos ¿quién sabe de algún impedimento para celebrar este matrimonio que hable ahora o que calle para siempre? señor Simpson, vamos a hacerle algunas preguntas, esto es un detector de mentiras voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? sí oh, casi se me olvida, cuando estuve en el tribunal, les pedí que lo vamos a dar hasta aquí, este es el bonus track, así que como me río en una, así que vamos con el siguiente reto estamos aquí con el bonus, ya como es el capítulo de huevos aquí ya un huevo de cornice que es más pequeño vamos a ver como lo estapo, ahí se chupalo, chupalo pero el huevo que va ahí esto es súper salado esto es súper salado, esto no es como el huevo normal ese ¿qué onda acá en estos huevos? yo por la игра haciendo hace buenos, re atachado es esta vez extra de otra vez yo por la игра a ese bueno, re fallido...